Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a sus discípulos que subiera a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca estaba muy lejos de la costa sacudida por las olas porque tenían viento en contra y a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. ¡Es un fantasma! Dijeron y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. ¡Ven! Le dijo Jesús. Y Pedro bajando de la barca comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso en este domingo. Décimo noveno domingo del tiempo ordinario. Fíjense que hoy estamos hablando de este, digámosle así, de este gran milagro. Un Jesús que camina sobre el agua, llamémosle milagro o este gran misterio. Pero comencemos diciendo que caminar sobre el agua, el mar, en la simbología de la Biblia, significa siempre el mal, el lugar, ¿verdad? Del hipopótamo, el lugar del leviatán, el lugar entonces en la fosa, en el abismo, ¿verdad? El mar significa siempre el misterio del mal que puede salir de las aguas. Bueno, sin embargo, aquí Jesús camina sobre el mal, en realidad sobre el mar. Caminar sobre el mar significa que Jesús vence al mal. ¿Upeán no les dice a ñandéjina? Sí, yo creo que fuera. Pero fíjense que Jesús cuando viene y se acerca después de que los discípulos, miren que Jesús les exigió porque dice que... Vayan, pasen al otro lado, quiere decir, son ustedes los que tienen que caminar ahora, tienen que vencer al mal. Yo les doy esta autoridad y les estoy pidiendo. Se suben en comunidad porque se suben en la barca, la barca siempre significó la comunidad. Y bueno, iban pasando, pero no piensen, queridos amigos, que el hecho de que ir en la barca en comunidad nos va a defender de todos los peligros porque cuando ya están en la barca, dice, esa barca estaba siendo sacudida por las olas, sacudida por las olas. Esto significa que en nuestra vida, en nuestro caminar, siempre vamos a encontrar dificultades, problemas. Vamos a sentirnos sacudidos por el mal, porque tenía viento en contra. Y a la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Ahí está, un Jesús. Pero upeadajina Jesús va a plipliina sobre el agua, sino que tiene la simbología muy importante. Upeadajina lleva ñandéjara y katú o ñemoí sobre todo mal. El mal no le hace daño. Pero, aquí nos viene una cosa extraña, porque cuando le ven caminar sobre el mar, se asustaron los discípulos. Va a piopea. Es un fantasma, dijeron. Va a decir, upeadajina. Fantasma es cuando vos no sabés quién es. Quiere decir que no tenés la identidad de ese que se te está acercando. Es un fantasma, es cualquier cosa. Upeadajina y kónchrape. Amadera upeadajina. Y porque quiere decir que no le conocemos a Jesús. ¿Será que en nuestra vida de matrimonio, nuestra vida de familia, nuestra vida cristiana, ya lleva bautizamos, yepeña y méramos, yepeña como sacerdote, y méramos, yepeña como en algún grupo de la iglesia. Estamos viendo fantasmas. ¿Por qué? Y porque no le conocemos al Señor. Y pensamos en un Jesús milagrero que tiene que hacer Dios todo por nosotros. Anda, yey, cuaña, ñandea, lleva. La ñañe, mombare, tejana. Llenos de temor se pusieron a gritar. Jesús les dice, tranquilícense, soy yo. Pedro, ande, huero, y apá, y Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Jesús le dijo, ven. O sea que el Señor nos permite. Tú tienes que vencer también el mal. Tienes que caminar sobre el agua. Tenemos que ser capaces de vencer el mal si somos cristianos. Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Qué bien. Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros, Pedro, nos representa. Caminó sobre el agua, Pedro. Nosotros también tenemos la posibilidad de caminar sobre el agua. Peña, entendemos, aníguena de pehovanga, piscina de pehovanga, ñundiseína. Quiere decir que podemos vencer el mal. El aspecto simbólico es importante para darnos a entender que cada uno de nosotros tenemos la fuerza y la gracia. Pero atención, hay un problema. Al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía, hombre de poca fe. Queridos hermanos, esto también nos puede pasar. Que comenzamos venciendo. Vamos todo bien en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra honestidad, en nuestro amor. En nuestra fidelidad, a pe, a te cuñaña un día. Por la fuerza de las tentaciones. Y ahí el Señor nos dice, dale, se la ve. Aníguena, pe, y a ti. Eñemón, bare, temíguena. Listo, pa. E guatá, anway, se lleva sobre el agua para poder vencer el mal. Y eso es, queridos hermanos, lo que hoy nosotros también estamos pidiendo. Eso es lo que nosotros estamos queriendo para nosotros. Mirando a Jesús, vamos a procurar entonces conocer, que no sea un fantasma para nosotros, quien viene a nosotros. Y sobre todo, que podamos también nosotros decir, Señor, déjame caminar sobre el mal. Déjame vencer el mal. Y el Señor nos dice que sí. Pero que no nos venza ningún viento, que no nos venza ninguna cosa negativa. Que así sea. Que así sea.